La especialidad de urgencias es una especialidad no reconocida en el Estado español. La mayoría de médicos que trabajamos en ellas provenimos de la medicina de familia y de la medicina interna. Además, el Hospital Trueta es el hospital de referencia en la atención al paciente crítico. Es por eso que los residentes que rotan con nosotros pueden asumir las competencias necesarias con un acompañamiento progresivo y una supervisión constante. Escoger el Hospital Josep Trueta implica elegir un hospital de tercer nivel con un equipo experto en el paciente crítico. Vengas de la especialidad que vengas, te recibiremos con los brazos abiertos. Somos un equipo joven e implicado en esta área. Las tutoras del servicio de urgencias nos encargamos de coordinar todas las rotaciones y guardias tanto de los residentes de medicina familiar y comunitaria como de los residentes de otras especialidades. En urgencias del Hospital Trueta, como residente de primer año, realizarás tus primeras guardias acompañado de tus co-residentes de diferentes especialidades, favoreciendo amistades y el compañerismo. También estarás acompañado en todo momento de un residente mayor y adjunto para cualquier duda que te surja. La simulación es una metodología docente pensada para los residentes y resto del personal sanitario en el que, en un entorno de seguridad, simulamos situaciones críticas en las que el paciente corre un riesgo vital y que, luego, cuando los residentes o el resto del personal se encuentren con esa situación en la práctica clínica diaria, en la realidad, no cometan esos errores que previamente hemos entrenado con la simulación. Ven a Girona, te esperamos en el Trueta.